Envi Sánchez Y en la línea entera, si se puede hablar, en la línea entera, si se puede hablar Que tenemos al jefe, Valle Maizal, que tenemos al jefe, Valle Maizal Jefe de Maizal, todos te queremos Porque entre los hombres grandes, tú eres de los buenos Porque entre los hombres grandes, tú eres de los buenos Efe de Maizal, pa' decir verdad Siempre de la mano, lleva la humildad Siempre de la mano, el jefe lleva la humildad Por honestidad Es muy admirado, por su honestidad Es muy admirado, el jefe es el jefe Y está preparado, es un hombre grande Y está preparado el jefe No fuimos, Mocelito No para tu ales, galera Manfianá Echa los correos Junto con ¡Vamos! ¡Manuel! ¡Gracias! ¡Y eso, Giorgi! ¡Manuel Fernández! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!